bienvenido a este vídeo estaremos viendo los atajos de teclado con la tecla windows el cual nos posibilita a nosotros tener acceso a una serie de funcionalidades lo cual dispone el sistema operativo en este caso estamos utilizando el mismo windows pero 11 si vengo acá este sería en la tecla propiamente entonces vamos a combinar esta tecla generalmente le decimos win con otras de aquí para ver las diferentes funcionalidades que podríamos tener en primera instancia por ejemplo algo que es muy útil es cuando estaríamos acá utilizando varias aplicaciones ahí lo puedo poner y el que más utilizo es windows de entonces con el mismo todo se minimiza temporalmente y si lo vuelvo a apretar windows de vemos que nuevamente regresa todas las ventanas entonces apretó una vez todo se minimiza y otra vez apretó lo mismo y vuelve a maximizar es como cuando nosotros apretamos windows windows m pero se minimiza ya no puedo otra vez volver a ver tendría que uno por uno volver a activarlo entonces de esa manera pues es lo que más utilizamos para trabajar de manera fluida entonces windows de windows m sería para eso otra de las cosas que utilizamos bastante sería windows e el cual se apretó me aparece el explorador de archivos y si me está llevando acá es cuando generalmente yo le designó el mismo si vengo aquí opciones en opciones tendríamos acá esto y yo le he indicado que me lleve a este equipo a esto si le digo inicio pues me va a llevar aquí a esto de inicio a esta parte entonces se apretó otra vez lo que sería windows e me lleva como vemos a inicio pero en este caso yo quiero que me lleve aquí porque directamente utilizo estas unidades vengo a estos tres puntos opciones y le digo este equipo en esta pestaña general muy bien luego tendríamos para abrir una herramienta de dictado a utilizamos a veces windows h entonces esta herramienta es muy versátil lo han mejorado en estas últimas versiones por ejemplo para dictarle algo aquí simplemente apretó windows h y cuando estamos acá si necesita configuración hago clic en esta pequeña opción de acá le digo por ejemplo iniciar esto e incluso puede elegir el micrófono que disponemos estaría acá si le digo iniciar ahora vengo aquí y apretó esto esto es un dictado para ver el funcionamiento del mismo muy bien entonces ya lo he detenido y lo voy a cerrar muy bien si no se está cerrando definitivamente pues hago clic en esto y lo desactivo y ahora ya podría cerrar entonces vemos realmente es muy muy bueno luego tendríamos aparte de windows h tendríamos con la y para abrir la configuración de windows entonces windows y vemos que directamente me lleva a la configuración no voy a tener que venir y buscar configuración es que muchas veces no habilitamos esta opción de configuración entonces con windows y podemos acceder al mismo luego algo que es bastante extendido en los tips de internet que dan respecto a windows sería windows r que sería ejecutar y desde aquí ya puedo ejecutar las diferentes pues características por ejemplo si apretó de x diac entonces puedo venir a buscar direct x qué versión tengo las características de mi computadora cuánto de memoria ram lo que sería aquí la tarjeta de vídeo todo eso entonces mucho de los tips lo hacen mediante windows r de ejecutar claro que yo puedo venir y escribir ejecutar quedaría lo mismo pero con acceso de teclado es mucho más fácil luego otra de las cosas sería windows s el cual me lleva directamente al buscador y yo ya puedo acá buscar aplicaciones información mis documentos textos mis imágenes o directamente en internet entonces puedo acceder al buscador en este caso cuando vengo al menú y acceder aquí al buscador vemos que hago como unos dos pasos pero si aprieto directamente windows entonces ese ya me lleva sin necesidad de hacer esos dos pasos luego algo que tendríamos que es bastante como que vayamos a utilizar sería windows shift s entonces acá windows shift y s eso es para hacer una captura de pantalla y ya si queremos pantalla completa solo ventana o un área restringida si hago windows shift s acá yo ya puedo decidir cómo va a ser si le digo rectángulo entonces hago clic y arrastro ya tendría aquí esa captura de pantalla con herramienta recorte entonces ustedes en lugar de venir a la herramienta aquí recorte vienen y seleccionan rectángulo dicen nuevo hacen clic y arrastran ya estaría en lugar de hacer todo de ese procedimiento solamente apretamos windows shift s y hago clic y arrastro ya tendría mi captura de pantalla aquí entonces es mucho más fácil luego windows te nos va a permitir desplazarnos en aplicaciones ancladas en la barra de aquí de tarea por ejemplo apretando apretó windows t vemos que estaría la primera otra vez la t no he soltado windows la siguiente calculadora la siguiente y hago enter y me habilita si todo estaría minimizado pues funciona similarmente se apretó windows t me aparece el primero otra vez solo la t porque sigo apretando la tecla windows me aparece ahí chrome calculadora y luego enter y ha suelto la tecla windows y vemos que me lleva el mismo no es muy utilizado pero puede servirnos en algún momento luego otra de las cosas pero esto ya es como una especie de novedad de las últimas versiones sería que puedo apretar windows v y tendríamos acceso al portapapeles en algún momento tengo algún contenido aquí entonces a veces hacemos copias cosas como esas y ahora cuando apretó a windows v aquí se va a ir acumulando voy a activarlo ya estaría hola a todos lo que acabo de copiar de aquí y si estaría en windows v pues ya posteriormente puedo estos de utilizarlo copiar labor a donde fuese entonces es acceso directo al portapapeles al historial de portapapeles luego existe uno el cual sería aquí windows aquí y puede ser este de más o del menos si están utilizando un un teclado al 60 por ciento entonces pueden apretar esto generalmente es el más y esto es el menos si están utilizando esto al 100% entonces este sería el menos y este el más así que windows más por ejemplo voy a hacer aquí voy a seleccionar esto hagamos cuenta se apretó windows más me aparece la lupa ahí y si otra vez apretó windows más pues ahora se hace mucho más grande si observamos ahí está bien si vuelvo a apretar windows pero en este caso menos más pequeño muy bien retorno lo voy a hacer eso utilizamos también frecuentemente luego existe para trabajar con esto de aquí de estos de estos escritorios virtuales entonces hay con la misma tecla por ejemplo windows tab me permite navegar entre este escritorio solo tengo un único escritorio no me está llevando al siguiente voy a hacer clic pero puedo crear un nuevo escritorio virtual con windows control de entonces acá windows control de se apretó eso y ahora vemos que me ha llevado a un nuevo escritorio y se ha creado automáticamente este escritorio o sea lo ha creado y me ha llevado ahí si vengo aquí estamos en el escritorio 2 si retorno al 1 el 1 tendría todo está abierto si quiero ver esta opción y no lo están viendo hago clic con el botón derecho aquí en la barra de tareas configuración y habilita esto vista de tareas ya estaría y ahora van a poder acceder a esta opción de aquí y vengo puedo acceder al siguiente hagamos cuenta que aquí estaría abierto photoshop en el escritorio número 2 y resulta que cuando yo voy a querer navegar entre escritorios pues también lo vamos a poder hacer voy a crear cualquiera de estos así muy bien la cuestión es aquí si quiero por ejemplo navegar al escritorio 1 tendría que venir aquí y luego al escritorio 2 y así sucesivamente pero podemos navegar mediante atajo de teclado también por ejemplo con estas teclas de direcciones este es izquierda derecha arriba y abajo entonces en nuestro caso izquierda y derecha podríamos navegarlo tendríamos que apretar lo que sería windows control y cualquiera de los dos si observamos el escritorio 2 está a la derecha entonces si vengo y apretó aquí vamos a estar así apretó windows control y hacia la derecha me ha llevado directamente al otro escritorio y lo mismo hay windows control y a la izquierda al otro escritorio y si quiero navegar seleccionar entre escritorios antes pero visualizando el mismo o sea como venir aquí como hacer clic más o menos apretó windows y la tecla tabulación esta es la tecla tabulación entonces apretó windows tabulación y vemos como allá me aparece los mismos entonces me dice que hay otro escritorio el 2 y apretó enter ingreso se apretó otra vez windows tabulación me dice que hay otro escritorio acá el 1 directamente pero en lugar de eso es mucho más conveniente como habíamos dicho control en este caso windows control y la flecha a la izquierda o a la derecha entonces mucho más rápido directamente voy ahí si estoy ahora en el 2 sólo tengo abierto nada más que photoshop si lo cierro este escritorio viniendo acá por ejemplo apretó está x pero voy a estar dentro de este aquí mismo lo voy a hacer si lo cierro este programa que está abierto en este escritorio virtual lo va a llevar inmediatamente al otro así que no vamos a perder nada por lo tanto lo que yo voy a hacer es para lograr eso apretar control en este caso windows control f4 entonces vamos a hacer la prueba aquí windows control f4 y se ha cerrado el otro y me ha traído aquí el photoshop entonces junto con estas otras aplicaciones y vengo veo que no tengo el otro escritorio entonces eso lo hemos hecho de manera muy fácil no olvidemos que con windows control de género otro y windows control hacia la izquierda la flecha pues puedo navegar entre escritorios eso va a ser mucho más fácil todavía para nosotros eso de navegar con windows y tabulación pues es muy similar a lo que utilizamos nosotros estamos acostumbrados a utilizar alt tabulación pero alt tabulación aquí es cuando navegamos entre aplicaciones pero windows tabulación entre escritorios entonces alt tabulación entre puedo navegar entre aplicaciones y windows tabulación entre escritorios entonces es casi igual muy bien entonces estos son los atajos de teclado que utilizamos fundamentalmente con esta tecla de windows